Nico, eso pasa a 12 kilómetros de Salta Capital, en la localidad de Cerrillos. Lo que está pasando ahí es realmente insólito e indigna. Están enterrando a muertos de COVID en un descampado. Es como si te dijera que entierran en el patio de tu casa, en el fondo, los muertos por coronavirus. Hay mucho enojo de los vecinos. Estuvimos ahí y este es el informe. Esto es alrededor de ya de un mes que empezaron con las obras. Hacer una especie de asentamiento de la tierra, máquinas, pozos y bueno, hace dos semanas que estamos con gente muerta, fallecida. En Cerrillos, a 12 kilómetros de la capital de Salta, el cementerio colapsó. Y el municipio está enterrando fallecidos por coronavirus en un descampado. Está claro que son muertos por el COVID, que no tienen dónde, porque el cementerio está colapsado. No hay ya dónde guardar gente. Solo una media sombra de color blanco separa el patio de los vecinos con los muertos por COVID. ¿Y a usted les molesta esto que están haciendo enterrando cuerpos tan cerquita de la casa? Sí, están enterrando con COVID. ¿Por el tema de los contagios, eso les preocupa? Eso sí, contagio con COVID, porque hay muchos chicos acá. Ese es el problema con los contagios. Todo está así como tapado, como escondido. Nadie sabe nada, nadie quiere saber nada. La gente tiene miedo, incluido yo. Primero no estaban puestos talones. Estaban todos descubiertos, pero ahora que han hablado, han cerrado todo para proteger que no pasen los chicos. Todo eso, porque los chicos se pasaban por medio de la alambrada. Como hay muchos perros en la zona, vienen animales y entran obviamente porque no es una infraestructura cerrada como debería ser. El solo hecho de remover tierra de escombros, hay valores nauseabundos, más allá del COVID y de los enterramientos de esto. Sí, la tierra, ahí la gente tira animales, muertos, generalmente también, por lo tanto, removerla ya de por sí nomás es un foco infeccioso. Yolanda Vega asumió la intendencia en 2015 y el predio que improvisaron para el cementerio fue expropiado hace más de 10 años. Donde se ha tomado la selección del terreno para la inhumación de los fallecidos por COVID, que es un terreno de 30 por 10, un terreno pequeño que se ha, este, con mucho optimismo, que tenemos la esperanza que no haya más fallecidos y que uno espera de que podamos controlar esta pandemia. Considero que no es el lugar apropiado porque no se ha hecho ningún estudio ambiental. Se sabe que este terreno es de rescombros, de rellenos, de raíces, toda clase y las napas van a fluir hacia toda la comunidad que está circundante. El tema sanitario, ¿fue tenido en cuenta el impacto ambiental de sepultar personas con COVID en tierra con vecinos que prácticamente están a dos metros al lado de las tumbas? Mire, en realidad, este, nosotros, el terreno es para la ampliación del cementerio, el terreno ha sido para ese fin, este, expropiado para ese fin. No sé si algún cementerio de la provincia tendrá impacto ambiental, ¿no? Están a favor, sí, comprendo, de las necesidades de enterrar a gente, pero también se están olvidando de la gente viva. Rodri, de verdad es increíble y además creo que es aún más estremecedora la explicación de la Intendenta. Sí, que termina diciendo claramente esto, ¿no? Que, digamos, es para muertos de COVID cuando hay un protocolo a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, que tienen que cremarse. Hay un solo crematorio, tiene demora... La voluntad de los cadáveres. Sí, claro. Bueno, el crematorio tiene una demora de dos, tres semanas, los están enterrando ahí y me quedo con este testimonio que mencionaba la mujer. Pusieron un media sombra blanco detrás de la ropa que estamos viendo ahí donde la están colgando para que los chicos no jugaran. Jugar entre tumbas con muertos con COVID en la Argentina en medio de la pandemia. Ajá. ¡Gracias!